Monseñor Ricardo Etzati se refirió sobre el estado del sacerdote Cristian Precht, acusado de abusos sexuales. El arzobispo de Santiago comentó que siempre se ha mantenido en contacto y ahora, vía correo electrónico, el ex vicario de la solidaridad, Cristian Precht, le contó estar confiado debido a su inocencia. La economía no está poniendo en el centro lo que es lo más importante. La economía es funcional y es funcional de las personas, del desarrollo de las personas y del desarrollo de la sociedad. Así que yo sé que en estos días, ¿no es cierto?, hasta el martes o el miércoles se está reflexionando mucho sobre esto. Ojalá que no perdamos de vista que el tesoro más grande de Chile son la persona y las personas y que estamos llamados a vivir participando de una gran mesa de hermanos. Las palabras de Monseñor Etzati referidas al debate en torno al salario mínimo eran las que escuchábamos recién, pero el arzobispo de Santiago, como les decíamos, aseguró que se ha mantenido en contacto con Cristian Precht y que vía correo el ex vicario de la solidaridad le contó estar confiado debido a su inocencia. ¿Usted ha podido hablar con él? Sí, muchas veces. Últimamente, ¿cómo ha estado? Naturalmente, cuando uno tiene un peso sobre esto, sobre los hombros, no es fácil, pero la última expresión que yo he recibido de él antes de ayer en un mail que me mandó, lo veo muy confiado y muy agradecido de la cercanía del obispo y de la iglesia.